Franklin en la oscuridad. Un cuento de Paulette Bourgeois con ilustraciones de Brenda Clark. Franklin podía deslizarse hacia el agua desde la orilla del río por sí solo. Podía contar hacia adelante y hacia atrás. Hasta podía subir cremalleras y abotonar botones. Pero Franklin le daba miedo los lugares oscuros y pequeños. Y eso era un problema porque... Franklin era una tortuga. Le daba mucho miedo meterse dentro de su pequeño y oscuro caparazón. Así que Franklin arrastraba su caparazón a todas partes. Cada noche la mamá de Franklin alumbraba el interior del caparazón con una linterna. ¿Ves? Le decía. No hay nada de qué asustarse. Ella siempre decía lo mismo. A ella no le asustaba nada. Pero Franklin estaba seguro de que dentro de su pequeño y oscuro caparazón vivían monstruos y seres espantosos. Así que Franklin fue en busca de ayuda. Caminó hasta que encontró un pato. Disculpa, pato. Me dan miedo los lugares pequeños y oscuros. No puedo meterme dentro de mi caparazón. ¿Me puedes ayudar? Tal vez, grasmó el pato. Verás, a mí me dan miedo las aguas profundas. A veces, cuando nadie está mirando, me pongo flotadores. ¿Te ayudarían mis flotadores? ¿Es? Gracias, dijo Franklin. No le tengo miedo al agua. Así que Franklin caminó y caminó hasta encontrarse con un león. Perdone usted, señor león. No puedo meterme en mi caparazón porque le tengo miedo a los lugares pequeños y oscuros. ¿Podría ayudarme? Tal vez. Rugió el león. Verás, a mí me dan miedo los ruidos estrepitosos. A veces, cuando nadie está mirando, me pongo orejeras. Verás, ¿te ayudarían mis orejeras? No, gracias, dijo Franklin. No le tengo miedo a los ruidos estrepitosos. Así que Franklin fue en busca de ayuda. Caminó hasta que encontró un pájaro. Disculpa, pájaro. Me dan miedo los lugares pequeños y oscuros. Y no puedo meterme dentro de mi caparazón. ¿Me puedes ayudar? ¡Tal vez! Silbó el pájaro. Verás, a mí me da miedo volar tan alto. Me da mareo y me caigo al suelo. A veces, cuando nadie está mirando, uso paracaídas. ¿Te ayudaría mi paracaídas? No, gracias, dijo Franklin. No le tengo miedo a las alturas. No me mareo. Así que Franklin caminó y caminó y caminó y caminó. Hasta que se encontró con un oso polar. Disculpa, oso polar. Me dan miedo los lugares pequeños y oscuros. Y no puedo meterme dentro de mi caparazón. ¿Me puedes ayudar? ¡Tal vez! Gruñó el oso. Verás, a mí me da miedo congelarme en las noches heladas y frías. A veces, cuando nadie está mirando, duermo con ropa para la nieve. ¿Te gustaría mi ropa para la nieve? No, gracias, dijo Franklin. No le tengo miedo a congelarme en las noches heladas y frías. Franklin estaba cansado y hambriento. Caminó y caminó y caminó hasta que se encontró con su mamá. Franklin, tuve mucho miedo de que te hubieras perdido. ¿Tuviste miedo? No sabía que a las mamás les daba miedo. No sabía que a las mamás les daba miedo. Dijo Franklin. Bueno, ¿encontraste ayuda? No. Conocí a un pato al que le daba miedo las aguas profundas. Mmm... Dijo ella. Luego, conocí a un león al que le daba miedo los ruidos estrepitosos. ¡Ah! Mmm... Dijo ella. Y luego, conocí a un pájaro que le daba miedo caerse. Y a un oso polar que le daba miedo congelarse. ¡Ya veo! Dijo ella. Todos le tenían miedo a algo. Dijo Franklin. Ya estaba anocheciendo. Franklin estaba muy cansado y hambriento. Caminaron y caminaron hasta llegar a casa. La mamá de Franklin le dio una cena fría y un cariñoso abrazo. Luego lo mandó a la cama. ¡Buenas noches, mi pequeño! Dijo ella. Franklin sabía qué tenía que hacer. Se metió en su pequeño y oscuro caparazón. Estaba seguro de haber visto monstruos y seres espantosos. Pero fue valiente y dijo... ¡Buenas noches! Y luego, cuando nadie estaba mirando, la tortuga Franklin encendió su lamparita de noche. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!